Al trabajar en este episodio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y dije, ¡Genial! La oportunidad perfecta de hacer un episodio dedicado a una dramaturga mujer. Pero hubo un problema. Verán, durante siglos los hombres tuvieron permiso de publicar, de dirigir e incluso de actuar. Las mujeres no. No siempre. Las mujeres hemos sido relegadas y apartadas del mundo del teatro durante siglos. Y, al hacer mi investigación, dije, ¿qué hago? No hay mucho. Lamentablemente, no hay mucho. Después de horas de investigación, me acordé de ella, una poetisa y escritora argentina de principios del siglo XX, y su obra, El amo del mundo. Estoy hablando de Alfonsina Storni. Soy Avia Aguirre, y la teatroteca está abierta. Adelante. El amo del mundo se desarrolla en una casa donde viven tres mujeres solteras y un niño. Márgara, de 35 años, Sarcillo, de 18, la empleada Emilia, de 30, y Carlitos, de 14 años. La obra inicia en la sala de la casa, donde Sarcillo habla por teléfono a Ernesto, insistiendo en que le dé algo que se desconoce qué es. Tras su frustración, cuelga el teléfono. Carlitos, al verla, le pregunta qué le sucede, y ella le contesta que tiene ganas de matar a un hombre. Le dice también que cree que los animales son más felices porque hacen lo que quieren, y que le gustaría ser un pájaro si no tuviera que poner huevos. También le confiesa al niño su deseo de casarse, cuando llega Claudio, un viejo amigo de Márgara. Al oír a Sarcillo, le dice que no está lista para casarse, entre otras cosas porque no sabe hacer una cama. Ella le pregunta qué busca él en una mujer, y él le contesta que la inocencia. Ella le dice que él busca la sabiduría, llegando a comparar a Claudio con el rey Salomón. Él se burla de ella, y ella le muerde la mano. Me escucharon bien, le muerde la mano. Él amenaza de broma con besarla, y cuando ella le dice que nunca la han besado, lo hace. Así, nada más. Luego le dice que vino a buscar a Márgara, la tutora de Sarcillo. Pero ella, sabiendo que él pretende a Márgara, le dice que no la merece. Cuando la dueña de la casa llega, es recibida con alegría por Sarcillo, y Claudio le señala una pila de libros que le pertenecían al padre de Márgara, recién fallecido, al que ella recuerda con cariño, a la vez que manifiesta su deseo de viajar y conocer el mundo. Llega Ernesto, un vecino de la familia, a traerle unas revistas a Sarcillo. Mientras ella está con Ernesto, Claudio le advierte aparte a Márgara que Sarcillo está en una edad peligrosa e influenciable, por lo que es necesario seleccionarle lecturas, a lo que Márgara responde que no es necesario, porque Sarcillo no se impresiona fácilmente. Mientras tanto, Sarcillo le reclama por lo bajo a Ernesto que, entre esas revistas, no están unos papeles, a lo que Ernesto responde que pase por ellos a su casa, a lo que ella se niega ofendida. Después de hablar de un rumor de una conquista de Ernesto, éste se retira. Cuando se va, Claudio le pregunta a Sarcillo si está traída hacia Ernesto, lo que ella niega profusamente. Márgara le explica a Claudio que Sarcillo es muy amiga de las hermanas de Ernesto, pero que hasta ahí llega la relación. Tras unas palabras insensatas, Márgara manda a Sarcillo a... ¡Regar las plantas! Una vez solos, Claudio le propone matrimonio a Márgara, pero ella lo rechaza, al principio diciéndole que no está enamorado de ella, sino de la idea que él tiene de ella. Pero cuando él insiste, ella suelta la bomba. No puede casarse porque es madre soltera de Carlitos. Claudio, decepcionado por haber sido, entre comillas, engañado por Márgara, se larga de la casa. ¡Ay, háganme el favor! Al día siguiente, Sarcillo le está dando instrucciones a Emilia, la empleada de la casa, para que vaya a casa de Ernesto y saque unos papeles por la ventana. Pero Emilia está nerviosa y con miedo de ser señalada como una ladrona, así que Sarcillo decide que ella misma lo hará. Hasta que Márgara llega y la sorprende tratando de abrir la ventana sin éxito. Es entonces que Sarcillo le explica a Márgara la situación. Meses atrás había tenido una aventura con Ernesto. Y ahora, en venganza por haber terminado con él, Ernesto la tiene amenazada con hacer públicas las cartas que Sarcillo le mandaba a cambio de una importante suma de dinero. Sarcillo le pide a Márgara su ayuda para recobrar esas cartas porque quiere contraer matrimonio con Claudio, un hombre que ha expresado en una infinidad de veces que no se puede casar con una mujer que haya amado antes. Márgara le recrimina el querer casarse y esconderle a Claudio ese capítulo de su vida, pero aún así accede a ayudarla porque sabe que, al contrario de ella, Sarcillo no tiene a nadie. Manda llamar a Ernesto y cuando llega, Márgara le exige que le entregue todo lo que tenga de Sarcillo. Él, por el respeto que le tiene a Márgara, accede. Llega Claudio a la casa y tras intercambiar unas palabras con él, Ernesto se retira. Una vez solos, Claudio repara en Márgara una actitud menos recatada que antes, lo que hace que la mire diferente, más... ¿Cómo decirlo para que no suene ofensivo? Lépero, lo que hace que Márgara se enoje y le empiece a decir sus verdades en la cara. ¡Esta escena es genial, gente! ¡Genial! Él le responde diciéndole que nadie la amará jamás por ser madre soltera. Y para hacerla enojar todavía más, manda llamar a Sarcillo y le propone matrimonio en el acto. Sarcillo acepta feliz, ignorando la pelea que estuvo dando lugar con anterioridad. Y llega Emilia con el paquete de cartas que Ernesto vino a dejar y se las entrega a Márgara discretamente. El día de la boda, los regalos no dejan de llegar a la casa de Márgara, pero Emilia siente que el matrimonio no será bueno por las personalidades tan contrarias de Claudio y Sarcillo. Llega un mensajero a entregarle una carta a Sarcillo de parte de su madre desnaturalizada. Al no saber qué decirle, Sarcillo le da la carta a Márgara mientras se termina de arreglar. Claudio se acerca a conversar con Márgara y... a limar asperezas mientras Sarcillo se alista. Y se entera que parte de viaje esa misma noche a Europa, por lo que una vez concluida la ceremonia, la gente deberá abandonar la casa. Entran las amigas de Sarcillo a ver los regalos y entre ellos descubren una pistola. Asumen que es de parte de Ernesto porque ven que la bala es para Sarcillo. Llegan Ernesto y Rodríguez, un amigo suyo, con Celina, esposa de Rodríguez, y ésta se los arregla para hacer que su marido la deje sola con Ernesto. Ella le recrimina el haberla dejado esperando dos horas días atrás. Y es en esta escena donde nos damos cuenta que Ernesto ahora es el amante de la esposa de su mejor amigo. No pues con esos amigos, ¿para qué enemigos? La ceremonia da inicio y mientras tanto, los mozos intercambian historias de mujeres que son infieles a sus maridos y rumores de Sarcillo escabulléndose a la casa de Ernesto y se burlan de Claudio por haber dicho que no se casaría con una mujer que no fuera virgen y que terminara casándose con Sarcillo. Al concluir la ceremonia, Sarcillo se despide de Carlitos antes de salir a la estación de tren para su luna de miel. Mientras, los invitados comentan que el hecho de que Claudio se haya casado con Sarcillo y no con Márgara es un poco raro. Un misterio, lo llaman. Carlitos se queda triste por haberse quedado sin Sarcillo y porque él y Márgara estarán en Europa cuando ella vuelva de su luna de miel. Hablando con Emilia, le pregunta si alcanzó a conocer a su madre. Aquí hay que hacer un paréntesis, una explicación. Carlitos no sabe que su mamá es Márgara. Él cree que su mamá murió cuando era bebé mientras estaba en Europa. Emilia le responde que no trabajaba en la casa para ese entonces. Carlitos le dice que le gustaría ver, aunque sea, un retrato de su mamá. Y también se queja de los estándares sociales de cómo se debe comportar un niño, ya que no lo dejan llorar ni tener miedo. Antes de marchar, Márgara le confiesa a Carlitos que es su madre y la obra termina con un abrazo entre los dos y la esperanza de un futuro mejor en Europa. Así termina El amo del mundo. Ahora hablemos de su autora, Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nace en Suiza en el año 1892, pero a los cuatro años se traslada a Argentina, donde crece y hace su vida. Cuando ella tiene 14 años, muere su padre y tiene que empezar a trabajar en una fábrica para ayudar con los gastos de la casa. Siendo un adolescente, ingresa en una compañía de teatro y recorre diversas provincias actuando en algunas obras. En 1909 se matricula en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de Coronda y al año siguiente obtiene el título de maestra rural e inicia sus prácticas en la ciudad de Rosario. En esta época empieza a publicar sus primeros poemas en revistas locales, pero muy pronto, cuando le faltan pocos meses para cumplir los 20 años, abandona a Rosario y se va a Buenos Aires, embarazada de un hombre casado y 24 años mayor que ella. Desde ese momento hasta su muerte, afrontará la vida como madre soltera, pasando por alto los prejuicios morales de una sociedad hipócrita y estrecha. Trabaja como maestra de escuela y también da clases de arte dramático. Se divide entre la enseñanza y las cátedras de declamación en el Teatro Infantil Municipal Labardén y en el Conservatorio Nacional, donde se desempeñó hasta su muerte. Es famosa por sus libros de poemas. Inicia su carrera literaria en 1916, cuando se edita La inquietud del Rosal, su primer poemario. También publicó El dulce daño en 1918, Irremediablemente en 1919 y La anguidez en 1920. Sus viajes a Europa en 1930 y 1934 produjeron un cambio de estilo poético, como aparece en sus libros más logrados, Mundo de Siete Pozos de 1934 y Mascarilla y Trébol de 1938. Lamentablemente, para el año 1935 se le diagnostica un tumor y pasa por periodos depresivos tras el suicidio de amigos muy queridos como Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Egle Quiroga. Sus últimos poemas de amor fueron escritos luego de este acontecimiento y se publicaron en el diario La Nación. En octubre de 1938 viaja a Mar de Plata. Le envía dos cartas a su hijo y un poema de despedida al diario La Nación. Tres días antes de su muerte, en una pensión de Mar de Plata, escribe su último soneto, Voy a dormir. El martes 25 de octubre del año 1938 se suicida caminando descalza hacia el mar, a los 46 años. Su muerte es inspiración en los autores argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna para escribir la famosa canción Alfonsina y el mar. Por si no se habían percatado con esta obra, sus obras, las de Alfonsina, son feministas. Alfonsina buscaba en ellas la igualdad entre el hombre y la mujer y, según la crítica, con una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Algunos dividen su obra en dos partes, una de corte romántico tratando el tema de la obra desde el punto de vista erótico y sensual y mostrando resentimiento hacia la figura masculina. Y en la segunda etapa, dejó de lado el erotismo y muestra el tema desde un punto de vista más abstracto y más reflexivo. Ahora, hablemos un poco de la obra, El Amo del Mundo. Fue estrenada en 1927 en Argentina y originalmente se llamaba Dos Mujeres, pero Alfonsina le cambió el título a Último Minuto a El Amo del Mundo. Tenemos a dos protagonistas femeninas que son aparentemente completamente diferentes. Por un lado tenemos a Márgara, una mujer madura, recatada, sabia, formal. Y por el otro tenemos a Sarcillo, que es joven, alocada, juguetona, irreverente. Y las dos son fuertes, cada una a su manera. Márgara y Sarcillo son muy similares, aunque no lo parezcan. Ambas son mujeres buscando sobrevivir en un mundo de hombres y ambas cometieron un acto que se consideraba deplorable en su época, ser madre soltera y tener intimidad con un hombre fuera del matrimonio. Y ambas no dejan que eso arruine sus vidas. Márgara decide que, aunque tenga que ocultar a su hijo, no se va a casar y no va a dejar que un hombre haga de ella lo que quiera. Mientras que Sarcillo arma un plan que nos deja ver cuán inteligente es. ¿Se casa con un hombre que jura que no se casaría jamás con una mujer que no fuera virgen? ¡Ja, ja! Y consigue muchas cosas con esto. Por un lado, consigue mantener su reputación y ocultar su pasado con Ernesto. Y por el otro, una fortuna. Ya que a Claudio le acababan de heredar una importante suma de dinero al inicio de la obra. Si consiguió ser feliz, no lo sabemos. Pero sabemos que consiguió un estatus económico, consiguió seguridad económica y consiguió mantener su nombre. A pesar de que Sarcillo y Márgara tienen personalidades completamente diferentes, cada una muestra su fuerza a su manera. En el caso de Sarcillo, es en su inteligencia. Sarcillo es muy, muy inteligente. Pero esa inteligencia no la muestra cuando está frente a un hombre. Y cuando la muestra, lo disfraza de chifladeras infantiles. Claudia la llega a llamar chiquilla en muchas ocasiones. Esto funciona en su personaje por su juventud. Es un adolescente, tiene 18 años. Por lo que se le permite esa tenacidad que no se le permitiría si fuera de la edad de Márgara. Ella, Márgara, tiene muchas cosas en común con Alfonsín Storni. Con su autora. Es madre soltera. Tiene valores feministas. Y en una entrevista, su nieto, el hijo del hijo de Alfonsín Storni, dijo que su papá la describía como alguien que, cito, tenía un gran amor por la verdad. Detestaba la cobardía. En la intimidad, era más bien melancólica, silenciosa. Y él respetaba esos silencios. No recuerda a una mujer frustrada, llorando. Jamás levantó la voz, ni dijo un exabrupto. Existe un enorme significado simbólico en los nombres de los personajes. Recordemos que Alfonsín Storni también escribía poemas. Es más conocida por sus poemas que por sus obras de teatro. Y estos poemas están cargados de muchos símbolos. Uno de estos poemas, que es uno de mis favoritos personales, es Tú me quieres blanca. Nota. A mi parecer, cualquier persona que se haga llamar feminista tiene que leer este poema. Es una joya, una joya completamente. El problema que plantea este poema es muy parecido a uno de los problemas de la obra. ¿Por qué una mujer debe permanecer pura, virgen, casta, cuando un hombre puede hacer todo lo que le plazca y nadie le dice nada? En este poema critica los dobles estándares casi tan duro como esta obra. Y uno de esos versos expresa. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. La margarita es una flor de corolla abierta. Y este poema utiliza a la margarita como un eufemismo o una referencia. Podríamos decir que es una referencia, un eufemismo para hablar de la actividad sexual. De este eufemismo viene el nombre de Márgara. No es margarita, no tiene una actividad sexual activa, vaya la redundancia, perdónenme ustedes. Pero sí, no es activa sexualmente, pero tiene un hijo fuera del matrimonio. Si nos permitimos hacer el paralelismo entre esta línea de su poema y el nombre de su personaje, podemos descubrir su historia desde antes del final del primer acto, que es donde revela que tiene un hijo fuera del matrimonio. Ahora con Sarcillo. En una escena del primer acto nos explica que ella ha estado con Márgara desde hace tanto tiempo que no se acuerda de su verdadero nombre. Así que es llamada Sarcillo. El Sarcillo es un órgano de algunas plantas que les permite aferrarse a la superficie. Y el personaje es justamente así, muy cariñosa y aferrada a Márgara y a Carlitos, aunque no comparten mucho tiempo en escena. También el Sarcillo es otra forma de referirse al arete. Y pues, ¿qué hace el arete? Se engancha de la oreja. Y ella también se engancha. Es muy aferrada a sus convicciones y a sus ideas. Y tanto que no teme compartirlas, aunque sea llamada infantil. El personaje de Claudio, el nombre de Claudio, significa el que camina con dificultad. Y a lo largo de la obra observamos que es el personaje con los valores más arcaicos y poco igualitarios. Si no me creen, hay muchos diálogos que lo prueban. Solo fíjense ustedes. ¿Sabe usted para qué le sirve la inteligencia a la mujer? Para deformarla. Acaba por ser una cosa híbrida, que no tiene ni el arrojo total desenfrenado del hombre, ni el recato y la coquetería de una mujer, que son sus más fuertes armas. ¿De qué le sirve filosofar, apenas y para romper sus ligaduras morales? Y más tarde dice... ¿Sabe usted cuándo es sana la inteligencia en una mujer? ¿Cuándo le sirve para alzar sus gracias, sus condiciones naturales de mujer? ¿Cuándo le ayuda a comprender que ha venido al mundo a amoldarse al hombre? Y es en ella atracción, encanto, mimo. Miren, la verdad, para el final de esta escena yo quería matar a Claudio. Y no las culpo si ustedes también. Pero el nombre de Claudio muestra que es un personaje que le cuesta avanzar hacia la modernidad, hacia el futuro. Un futuro donde una mujer tiene los mismos derechos y las mismas libertades de un hombre. Y bueno, hay varios eventos en esta obra que, aún casi 100 años después de haberse estrenado, siguen repitiéndose, muy lamentablemente. El rechazo hacia las mujeres que son madres solteras, como Alfonsina. Las que deben dejar a sus hijos en guardería, su cuidado de familiares y amigos para trabajar y ser un sustento para ella y a sus hijos. La presión de contraer matrimonio, aun si es un matrimonio infeliz, y otra situación que sufre Sarcillo. El chantaje por parte de una expareja. Hoy se podría ver como el revenge porn. Sí, existía en los años 20. Sarcillo, desesperada porque esas cartas no vean la luz, recuerda a todas aquellas chicas y mujeres que son humilladas públicamente por una pareja o expareja que expone sus fotos íntimas. Y Storny también tenía en mente las presiones sociales a las que se veían sometidos los niños y a las que todavía se ven sometidos hoy en día. Esas presiones sociales que dicen que un niño no debe llorar, no debe mostrar debilidad, no debe tener miedos ni ser sentimental. Storny también tenía presentes esas presiones, porque eran las presiones que la sociedad quería infundir en su hijo. Y aunque no las manifiesta hasta el final de la obra con Carlitos, es muy importante remarcarlas, porque nos recuerda que el feminismo trabaja tanto por las mujeres como por los hombres. Porque la equidad nos envuelve a todos, ya seamos mujeres o seamos hombres. La obra de Alfonsina Storny nos recuerda lo relevante que es la lucha por los derechos de las mujeres y por la equidad de género. Y es triste pensar que en el ambiente teatral durante la historia no se les haya dado a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres. Sin embargo, las mujeres teatreras hoy en día, actrices, escritoras, dramaturgas, productoras, directoras y espectadoras, no debemos dejar que la desigualdad nos impida desarrollarnos en este medio que tanto amamos. Tal vez los estándares sociales de la historia no hayan permitido que muchas mujeres se consoliden en el mundo del teatro en el pasado. Pero estoy segura de que las puertas del teatro, que se están abriendo para nosotras, permanecerán abiertas en un futuro. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Soy Avia Aguirre y la Teatroteca está cerrada. Hasta la próxima.